Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cormito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, pues como ya habéis adivinado en el título, hoy lo que vamos a hacer es desvelar, desvelar si hemos conseguido ese reto de que Barrenechea nos firme su carta Rookie. Una carta diseñada por el amigo Manuel Dini, os dejo por aquí abajo su canal para que os paséis si no lo conocéis. Unas cartas que me mandó y que me propuso ese reto para intentar a ver si era capaz de conseguir que nos firmasen esos tres cromitos. Hoy Arzabal y Barrenechea. Hoy Arzabal, lo vimos hace un par de capítulos, como nos firmaban los cromos y hoy, al final del vídeo, del capítulo de hoy, al final del capítulo de hoy, veremos si hemos conseguido el reto o no de que Barrenechea nos firme su cromo. Pero antes, pues para hacer algo un poco y que no sea solo lo del reto, lo que vamos a hacer es descubrir 40 cromos, 30 cromos de ese botín que poco a poco voy terminando ya, que tengo acumulado ahí, que ya os he contado varias veces, que voy sacando aquí con vosotros, que vamos viendo y que voy incorporando a la colección. Son 40 cromos de Adrenaline XL de la temporada 13-14. Están ordenados por equipos, creo recordar. Entonces vamos a ir sacándolos y vamos a ir viendo qué jugadores incorporamos a la colección. Espero que las cartas estén bien. Acordaros que en las últimas que desplegamos, nos salió un contrao, vamos, que le faltaba media cabeza, como bien dice. Pero bueno, yo creo que estas están en bastante buen estado. Vamos a ver qué es lo que nos sale y vamos a ver qué incorporamos a la colección. Venga, vamos a ello. Bueno, tal y como solemos hacer, vamos a dejar el mazo aquí en un lado y vamos a ir sacando carta a carta a ver qué es lo que vamos descubriendo y qué vamos incorporando a la colección. Bueno, defensa, acordaros, temporada 13-14 de Adrenaline. Gurpegui del Atleti, bueno, bien, bien, creo que de Gurpegui ya teníamos unas cuantas, pero bueno, Gurpegui del Atleti. Delantero, vamos a ver, del Atlético de Madrid, Adrián, del Atlético de Madrid, vale. Otro delantero, Leo Batistado, del Atlético de Madrid, vale. Otro delantero, hombre, Messi. Messi del Barcelona, qué carita, jovencito está, Messi del Barcelona, perfecto. Delantero, Tello, Cristian Tello, en el Barcelona, ya sabéis que Cristian Tello se fue al... ¿Está en el Betis, puede ser ahora? Estoy dudando, eh, creo que está en el Betis, Cristian Tello, vale. Medio del Celta, Madinda, bueno, no lo recuerdo mucho yo a este jugador, Medio del Elche, Javi Márquez, vale. Defensa del Elche también, Domingo Cisma, bueno. Delantero del Elche, Aaron, vale. Medio del Elche, Fidel, bueno, buena cantidad de jugadores del Elche que nos están saliendo. Delantero del Elche también, Cristian Herrera, vale, cartita actualización. Recordad que son Adrenalin de la temporada 13-14. Defensa, Juanfran, Levante. Delantero, Noug, del Levante. Medio, Ivancic, del Levante. Bueno, un medio, Simao Maté, vale. Delantero, Barral. Vale. Delantero, del Rayo Vecano, Jonathan Viera. Un defensa, Jesús Rueda, del Valladolid. Un defensa, Peña, del Valladolid también. Otro defensa, Mitrovich. Vale. Nuevo fichaje. Defensa. Carrillo, del Sevilla. Vale. Delantero. Vaca, del Sevilla. Vaca, que ahora si no recuerdo mal está en el Villarreal. Vale. Un portero, Sergio Asenjo, en el Villarreal. Bueno, Sergio Asenjo, ya os he dicho alguna vez, que yo creo que es el jugador del que más cartas tengo posiblemente, eh. Sergio Asenjo. Medio. Aquí no. Vale. Del Villarreal también. Otro portero. Sara, del Betis. No recuerdo yo a este portero. No lo tengo yo muy localizado. Defensa. Nacho, del Betis, también. Vale. Medio. Juanplan, del Betis. Defensa. Chica, del Betis. Vale. Defensa. Dialle, del Betis. Nuevo fichaje. Bueno. Estos jugadores, eh. Que seguro que mi amigo Ray está viendo ahora. Seguidor del Betis. Bueno. Barajal. Del Valladolid. Otro delantero. Otro delantero. Osorio, del Valladolid. Otro portero. Jaime, del Valladolid. Vale. Medio. Ilarra Mendi. El jugador de actualmente en la Real Sociedad. En su etapa en el Real Madrid. Vale. Ilarra Mendi. Defensa. Pepe. Portugués. En su etapa en el Real Madrid. Claro, ya sabéis. Ya está en el Oporto otra vez. Delantero. Cristiano Ronaldo, el bicho. Bueno. Cartita de Cristiano Ronaldo. En el Real Madrid. Defensa. Arbeloa. Bueno, esta tiene las puntitas un poco deterioradas. Pero bueno. Arbeloa. Un medio. Camacho, del Málaga. Otro medio. Morales, del Málaga. Un defensa. Angeleri. Angeleri. Del Málaga. De esta vez tenemos unas cuantas. Y vamos con la última cartita. De esas 40 cartas. De Adrenalin de la temporada 13-14. Que estamos desplegando. Incorporando a la colección. De ese botín que ya sabéis. Que me hice al principio de esta aventura del canal. Bueno. Pues este delantero. Samu. Actualización del Málaga. Vale. Bueno. Pues ahora ya pasamos a lo que es el plato fuerte del vídeo de hoy. Lo que da título al capítulo además. O sea que os lo estáis imaginando ya. Habrá firmado Valgeretxea su carta de rookie. Bueno. Pues ahí tenéis las imágenes. Y igual que con hoy al Zabal. Pues nos hemos pasado un poquito. Y no solo nos ha firmado un cromo. Sino solo nos ha firmado tres cromos. Tres cromos. Que tengo yo aquí ahora mismo. Que estáis viendo aquí. En la mesita. Esos tres cromos de Valgeretxea firmados. Que como ya os expliqué en el vídeo de Joyar Zabal. Son cromos diseñados por Manuel Dini. Entonces bueno. Pues uno de los cromos firmados. Me lo voy a quedar yo. El otro va para Manuel Dini. Que le incorporará su colección. Además son el orgullo de ser cromos diseñados por él. Y tenerlo firmado por el propio jugador. Y el otro. Como ya os expliqué. Pues lo vamos a sortear también. Va a ser un sorteo conjunto. Que vamos a hacer Manuel Dini y yo. Yo voy a sortear a Hoy al Zabal mi canal. Y el Valgeretxea lo sorteará Manuel Dini en su canal. Pero intentaremos hacer el sorteo a la vez. Y bueno. Pues en unos días. Cuando me ponga de acuerdo con él. Ya os explicaremos las bases para participar en el sorteo de estas dos cartitas. La de Hoy al Zabal. Carta capitán de la Real Sociedad. Y la de Valgeretxea. Carta rookie de la Real Sociedad. Yo creo que merecen la pena. Las cartas que como habéis visto. Han firmado los propios jugadores. Tenéis la prueba de que están firmadas por ellos. Hay tres. Y os digo. Una para mí. Otra para Valeretxea. Y la otra pues puede ser para vosotros. Así que. Estad atentos. Y en los próximos días. Pues diremos cuáles son las bases para participar en este concurso. Por lo demás. Poco más que deciros. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo. Dadle like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. A ver si llegamos a los 300 ya. Y sorteamos ese Alexi Sánchez. Y nada. Que nos vemos en unos días con alguna otra cosita. Venga. Hasta pronto. Pues bueno. Una vez he terminado. Terminado ni gaitas. Dani. Dime algo. No sé.